MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Los amucheos de la afición del PSG y los ataques de la prensa gala hacia Messi siguen dando mucho que hablar. Pues bien, bombazo en Francia. Una de las leyendas más grandes del fútbol francés y del PSG acaba de explotar defendiendo a Messi ante los injustos ataques que está recibiendo el astro argentino en el país galo. David Ginola comentó que le parece una gran falta de respeto de los aficionados del PSG pitar a su propio jugador y más si es Messi el mejor de todos los tiempos. En los fracasos del PSG en este año no estuvo jugando Messi solo sino también estaba Kylian Mbappé y otros más. Pero lo más grave, a mi parecer, es el silencio del PSG ante esos ataques a Leo y no mandar ningún comunicado defendiendo a su jugador. Quizás ya saben que Messi no va a seguir en París la próxima temporada y va a volver a Barcelona en verano y eso les molesta y mucho afirmó la leyenda gala David Ginola. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.